en las próximas horas serán claves para definir el futuro del defensor Fernán Ferrón. Todos los caminos apuntan de que habría un acuerdo entre Ferrón y el Herediano, mismo que se oficializaría en las próximas horas. Ferrón, de esta manera, dejará el fútbol internacional y tras entrenarse todo el fin de año y el inicio de este 2023 con el equipo de Fútbol Consultants, ahí precisamente donde lo capturaron los lentes de Deporte Repretel, estaría oficializando su llegada al conjunto del Team Florencia. Recordemos que el Herediano la semana anterior desinscribió, bueno, se deshizo de Ariel Soto, por lo que el puesto en la defensa está vacante y Ferrón arreglaría con los Heredianos. Atentos a las próximas horas por este acuerdo.